En la madrugada de hoy, tras finalizar la actuación de las murgas que participaron en la segunda fase, se daba a conocer el fallo del jurado de las agrupaciones que pasan a la gran final del concurso de murgas adultas del Carnaval de Agüímez. Las siete murgas que competirán en la final, todas procedentes del municipio de Agüímez, son las siguientes por orden de actuación. En primer lugar, las charanguillas, segunda, las miruflinas, tercero, los sombreritos, cuarto, los cuanchones, quinto, los hijos de Chano el Negro, sexto, la de Migue y séptimo, Nikito Nipongo. La gran final se celebrará mañana viernes 5 de febrero en el escenario de la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüímez Casco, a las ocho y media de la noche. Comenzará el acto con las actuaciones de la murga infantil Los Lagartitos y la murga filarmónica Los Serenquenquenes. Durante la deliberación del jurado, Macana Canarias Batucada amenizará a la espera con la presentación de su nuevo espectáculo para el Carnaval 2016. Al finalizar el concurso, Noche del Murguero y Murguera con música disco a cargo de Línea DJ. Radio ECA celebró ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez el acto de clausura y entrega de diplomas del proyecto de formación para la adquisición de competencias básicas. Este proyecto, dirigido a personas desempleadas, se llevó a cabo con la colaboración de la Consejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. En el acto de entrega de diplomas estuvieron presentes el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, la concejala de Servicios Sociales, Rita Estés Monzón y May Ricard Esteban, delegada de Radio ECA en la comarca del sureste, además del alumnado que participó en el mismo y sus familiares. Desde Radio ECA se valoró positivamente el proyecto de búsqueda activa de empleo que se imparta en el municipio de Agüímez por segundo año consecutivo. Cada año va a más esa continuidad porque no solo queremos rescatar o ayudar que estas personas se formen en esos únicos módulos, sino que llegan a la totalidad y que terminen titulando ese graduado en educación secundaria. Entonces, este año anterior, 15 personas de ese grupito han continuado sus estudios. El proyecto de formación para la adquisición de competencias básicas impartido por Radio ECA tenía como objetivo ofrecer a personas desempleadas conocimientos en idioma, informática y empleo para posibilitar el acceso al mercado laboral en las mejores condiciones posibles. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, realizó ayer una visita al campo de béisbol para comprobar in situ los trabajos de mantenimiento que se efectúan en esta instalación deportiva y las futuras mejoras previstas a ejecutar en la misma, como por ejemplo la utilización de una máquina compactadora con la finalidad de dejar la superficie de juego en las mejores condiciones posibles para la práctica de este deporte y así de paso poder albergar diferentes campeonatos de categorías menores a nivel insular y nacional. El primer edil municipal estuvo acompañado por la concejal de Parques y Jardines, Juan y Martel Suárez, los concejales de Deportes y Obras y Servicios Generales, David Navarro Cabrera y Efraín González Rodríguez, respectivamente, así como el presidente del club de béisbol Escuderos de Agüímez, Carlos Miliani. Se va a seguir trabajando, van a seguir apoyando nuestra iniciativa, no esperábamos menos, evidentemente, pero sí, hay buenas perspectivas, hay buenos proyectos, está el municipio dispuesto a contribuir, a seguir invirtiendo, a seguir apoyando esta gestión y la presencia hoy de la plana mayor, por darlo de alguna manera, pues eso nos tranquiliza y nos alienta y nos hace más fuertes. En principio sí, se utiliza esta parte porque tiene las medidas, aunque tenemos previsto ampliarlo. Es un proyecto un poquito ambicioso, si tenemos en cuenta cómo está el béisbol en la isla de Gran Canaria, y es verdad que su presidente, vuelvo y repito, Carlos Miliani, tiene un proyecto ambicioso para mejorar no solamente el número de practicantes de este deporte, sino también mejorar la instalación y hacer algo que vaya abanderando el béisbol en la isla. Las obras de repintado de las líneas del campo de béisbol, ubicado junto al de fútbol del polígono residencial Darinaga, se incluyen en las actuaciones de mejora de las infraestructuras deportivas del municipio de Agüímez, que lleva a cabo el ayuntamiento a través de las concejalías de urbanismo y deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!